¿Pero cómo están genios de la cocina? Yo soy Federico Quevedo y esto es FedeCocina. Hoy vamos a ver cómo preparar esta torta de manzana en taza que se hace en menos de 5 minutos y sin ensuciar nada. Así que veamos cómo se prepara. Primero elegimos nuestra taza. Yo voy a usar esta que es medio grande, así que si ustedes usan una más chica pueden dividir la receta a la mitad. Arrancamos con la manzana, que puede ser roja o verde o la que ustedes prefieran. Primero la cortamos a la mitad. Y después la seguimos cortando de esta forma, en pequeños bastoncitos o cuadraditos. No hace falta sacar el corazón de la manzana porque directamente podemos cortar todo alrededor y lo evitamos. Así que cuando terminamos de cortar toda la manzana, la llevamos a la taza. Y ahora agregamos el azúcar rubia, que si no tienen pueden usar también azúcar común, no cambien nada, y la canela. Y esto así como está, lo llevan un minuto en microondas. Si están haciendo la mitad de la receta porque tienen una taza más chica, lo llevan solamente 30 segundos. Cuando lo saquen, lo van a tener así. Van a ver que la manzana está como medio cocinada y que alargó mucha agua. Esto ahora lo mezclamos para que el azúcar cubra bien todo. Y una recomendación que les doy, si quieren que quede un poco más prolija, es ahora separar unos pedacitos de manzana. Cuando ya lo tengamos separados, agregamos el resto de los ingredientes. Vamos a agregar la harina integral. La harina común. El polvo para hornear. Una recomendación que les doy es siempre que agreguen el agente leudante, que en este caso es el polvo para hornear, lo mezclen bien con los ingredientes secos, porque si no puede elevar de forma despareja. Así que una vez que mezclamos bien esto, agregamos la leche. Lo terminamos de integrar todo bien. Como esto es una taza, es muy fácil de que quede harina en los bordes de abajo, así que cuando mezclen, traten de levantar bien desde abajo para arriba. Cuando ya tengan todo bien mezclado, le pasan una servilleta por todo el borde. Si no lo hacen, puede quedar muy desprolifo después de sacarlo en microondas. Ahora agregamos por arriba esa manzana que habíamos reservado al principio. Y así como está, lo llevamos en microondas de 2 a 3 minutos. Pasado ese tiempo, miren cuánto elevó. Si la de ustedes elevó menos, la próxima que hagan, traten de agregarle más polvo para hornear. Porque eso es lo que le da toda la esponjosidad a esta torta. Miren qué linda palabra que usé. Esponjosidad. Aparte de esta receta, tengo otras dos de torta en taza que te van a encantar. Tengo torta en taza de banana con chips de chocolate, que es una receta riquísima. Y torta en taza de vainilla y chocolate. Que si te gustó esta receta, te recomiendo probar estas dos variantes. Usa menos ingredientes y se hacen todavía más rápido. Si te pareció cool este video, por favor dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima receta.